bienvenido espero que te encuentres bien yo soy miguel una y otro para ti el unboxing y primeras impresiones del dispositivo moto g72 ustedes me lo han pedido bastante en el canal y ya lo traemos aquí así que apóyame con tu me gusta y tu comentario si tú alguna has tenido algún equipo de motrola cuéntanos tu experiencia y con qué modelo ha sido así que sirve que hacemos así un poquito más de charla ahí en los comentarios con la comunidad así que rápidamente vamos a hacer este unboxing y aquí tenemos el dispositivo en color azul viene protegido con esta funda plástica que ya viene integrada una vez que lo compras el terminal una funda tipo tp un poquito más rígida de lo convencional de otros fabricantes la verdad se agradece bastante así nos evitamos un gasto adicional y este equipo es el moto g72 en color azul disponible el negro como también en blanco que la verdad algo que siempre me gusta de motrol es que siempre en cada generación da diferentes tonalidades de color a cada uno de sus smartphones muy diferentes la verdad luce muchísimo se ve súper padre dejemos esto a un lado porque va a ser que más bien el interior de la caja tenemos de este lado la guía rápida de uso del equipo como tal y la herramienta para poder estar la tarjeta sim eso es todo y aquí contamos con un cargador que es de carga rápida de 33 watts de potencia y por último el cable usb con entrada tipo c ya tengo el dispositivo en mano y algo que si vamos a ver como característica importante la cámara ultra red de 108 megapíxeles una pantalla de 6.6 pulgadas y tenemos también sonido dolby atmos que te voy a platicar un poquito más al respecto del dispositivo retiramos así que vamos a encenderlo a la una a las dos y a las tres presionamos el botón de power y en lo que inicia pues vamos a hablar al respecto sobre el diseño con respecto a diseño es un equipo bastante agradable la verdad me gusta mucho la composición del color y por supuesto la ergonomía es bastante buena con curvatura 3d en cada uno de los laterales para que tengas un mejor agarre y en el lateral derecho vamos a ver que contamos con el botón de power volumen menos y volumen más lateral izquierdo tenemos la ranura para poder añadir la tarjeta sim y también tarjeta micro sd parte superior tenemos la leyenda de dolby atmos y también un micrófono de cancelación de ruido y en la parte inferior tenemos el puerto de carga tipo c micrófono de cancelación de ruido altavoces y también la entrada jack 3.5 para los audífonos y así es como se visualiza este moto g72 con respecto a su diseño una propuesta muy interesante de o disponible el negro azul y blanco que la verdad luce muy bien con este arreglo de color y por supuesto este módulo de cámaras le da una perspectiva bastante interesante y un poquito más elegante dentro del segmento de la gama media fabricado eso sí completamente en policarbonato completamente toda la parte trasera junto también el chasis así que pues prácticamente en diseño déjanos saber en la caja de comentarios qué te parece a ti este dispositivo ya encendido el terminal y también lo he confirmado para más adelante compartirte un próximo vídeo con toda mi experiencia de este moto g72 pero bueno este terminal pues nos implementa prácticamente una pantalla p oled de 6.55 pulgadas en resolución full hd plus tasa de refresco de 120 hertz y hdr 10 plus en la pantalla cabe mencionar que este equipo tiene una excelente visualización en el panel tenemos colores muy vivos con buena representación de color y tecnología hdr 10 plus que hace que tengas una pantalla con mejor calidad pero eso no es todo también implementa el profesor miatec helio g99 destinado para gaming con tecnología hardware engine y se acompaña de 6 gigas en ram y 128 gb de almacenamiento interno dato importante a mencionar de este equipo es que prácticamente tenemos android 12 como tal en el terminal como la capa de presión por parte natural muy android puro como ya lo ha hecho en todas las generaciones de motorola y si es una apuesta interesante porque también tenemos la opción de my boots que es una opción que te permite cambiar el diseño de el mismo dispositivo con respecto a fuente colores iconos sonidos y demás así que podemos ir personalizando nuestro equipo a través de my boots dándole un poquito más de personalización sin tener que bajar otra aplicación adicional y si este equipo pues prácticamente se acompaña de android 12 pero la verdad bien optimizado que te permite tener varias aplicaciones abiertas en segundo plano para que puedas sacar así todo el desempeño en el día a día de las aplicaciones que comúnmente ocupas así que yo también te invito a que nos sigas aquí a nuestro instagram porque ahí hablamos de más dispositivos vídeos que nos salen aquí en el canal y te muestro resultados de otras cosas más así que ahí estamos al pendiente también déjanos tu comentario en cualquier vídeo que veas por aquí y te lo vamos a resolver en cuestión de minutos la verdad te invito a que nos sigas aquí a nuestro instagram y si como te digo está bien optimizar este equipo para tener aplicaciones abiertas en segundo plano una propuesta muy buena porque da un desempeño muy pero muy optimizado y para que es como primera toma de contacto estamos abriendo estas aplicaciones para que veas que realmente está corriendo muy fluido el equipo no hay lag nos está trabando que no tenemos muchas aplicaciones abiertas pero la verdad lo hace súper bien en súper bien el equipo el desempeño en las aplicaciones miren la verdad está bien optimizado este profesor miente el yo g 99 lo cual pues te brinda una experiencia muy pero muy completa en el día a día y si una batería de 5000 miliamperios con carga rápida de 33 watts de potencia con respecto a la parte trasera vamos a poder visualizar un módulo de cámaras que posee tres lentes el lente principal es de 108 megapíxeles con tecnología quad píxel tenemos otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular y otro lente de 2 megapíxeles para fotografía macro mientras que en la parte frontal vamos a poder visualizar un punch hole en el centro donde alberga una cámara de 16 megapíxeles déjanos saber en la caja de comentarios qué te parece este dispositivo de motorola el moto g 72 tú lo comprarías es una apuesta interesante y eso no es todo sino que también cuenta con conectividad 5g nfc bluetooth 5.1 y una propuesta muy buena y es que tiene altavoces estéreo sonido dolviamos y certificación ipx2 para repelente al agua algo que sirve interesante es que este equipo pues prácticamente tiene dos métodos de seguridad desbloqueo facial pero también lector de huella digital en pantalla lo cual pues vamos prácticamente a mostrarte ahorita en la cómo se configura el lector de huella en pantalla porque realmente dentro del segmento de la gama media y por un rango de precio de 7 mil 699 pesos mexicanos pues motorola ya ha implementado tener sensor de huella digital en pantalla y no en el lateral como acostumbraba a hacerlo en otros dispositivos muy bien por parte motorola por tener aquí el sensor de huella digital en pantalla lo cual en este momento vamos a configurarlo vamos a entrar directamente aquí desbloqueo de pantalla vamos a colocar nuestro patrón o la manera en la como queramos nosotros proteger nuestro dispositivo bueno vamos a darle entendido y vamos ahora sí a configurar como tal por primera vez el lector de huella la verdad lo hace súper rápido y siento que lo hace muy bien en el dispositivo la verdad una propuesta buena por parte de motorola a la hora de estar pues si colocando el dedo que puede que haya un poquito de margen de error de error principalmente es cuando tú colocas el dedo en la misma posición y no lo mueves por eso ya genera ese pequeño margen de error porque ya detectó anteriormente que está la pulsación en el mismo lugar así que yo te recomendaría pues prácticamente que lo hagas pero este tratando de ser como diferentes toques en la que es en la parte del sensor para que lo pueda ser mucho mejor bueno vamos a bloquear el dispositivo como tal aquí está bloqueado y lo hace muy bien súper rápido vamos a viene en cuestión de unos segundos el equipo se desbloquea muy pero muy bien este equipo de motorola con respecto al sensor de huella y tal y la verdad me gusta muchísimo la apuesta que le implemente aquí en huella en pantalla ya no en el lateral como siempre lo hemos visto y por el rango de precios 7 mil 699 pesos mexicanos la verdad está bien ese solamente el primer vídeo de unboxing y primera toma de contacto o primeras impresiones más adelante voy a compartir el vídeo completo de test de rendimiento y test de cámara para que te conozcas a detalle el funcionamiento de este terminal bajo mi experiencia así que sin nada más que decir amigos espero que te haya gustado este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima recuerda apoyar con este me gusta y un comentario que nos vemos en el próximo vídeo